Hay voces que retumban dentro mío Mi sangre está cambiando de color En menos de un minuto lloro y río El corazón ardiendo como el sol En mi garganta está el grito sagrado Voy a cantar hasta quedar sin voz Cerré los ojos y le pedí al cielo Que esta vez me escuche por favor Y la historia me enseñó Esto es por mí y por vos Esto es por mí y por vos Y para donde vaya vos sabes que te acompaño Y aunque esté nublado nuestro cielo siempre es azul Mi amor no se cansa por más que pasen los años Porque la responsable de mi alegría siempre eres tú Sube la temperatura cuando suena el silbato y comienza el juego País entero hinchando por esos once guerreros Cuando se escapa Messi solo y se enfrenta al arquero La Argentina grita recordando la zurda del Diego Quiero ver como los pibes corren toda la cancha Todos saben bien que la pelota no se mancha Mientras esta hinchada canta porque los aguanta Y para donde vaya vos sabes que te acompaño Mi amor no se cansa por más que pasen los años Porque la responsable de mi alegría siempre eres tú Y vaya donde vaya yo te sigo a todos lados Y aunque esté nublado en mi bandera siempre está el sol Mi amor no se cansa por más que pasen los años Porque la responsable de mi alegría siempre sos vos